Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y como podéis estar viendo llevo en ilimitado en las clasificatorias 5 victorias consecutivas y es por un mazo que se me ha ocurrido de una forma un poco rara porque junto a Arulamaya con un mazo de ritos de tierra no sé por qué en las clasificatorias de ilimitado me funciona y estáis viendo aquí perfectamente, tengo 5 victorias con él pero, sin embargo, en la copa que estamos jugando actualmente, no, porque todo el mundo está jugando The Shift y es imposible para mí físicamente ganar un maldito mazo de The Shift por eso mismo, la copa, aparte de que me da un poquito de igual esta copa porque es de bajamut y no es una funda que me interesa mucho la quería porque quiero tener lo máximo posible pero no me interesa demasiado aún así, he decidido que este mazo merece la pena traeroslo y esta última partida que he jugado contra un mazo de dracónico os la voy a traer para ver si os interesa jugar un mazo como este y ya, sin más dilación, voy a hacer un corte y os traigo la partida aquí podéis ver que es una partida más o menos equilibrada en lo que es el nivel y estoy jugando contra un chipriota, que no se suelen ver mucho pero míralos esta mano, a ver, hay que tener en cuenta una cosa no te viene bien tener tantísimas cartas de este estilo porque el mazo es un mazo que su carta de mayor coste es de coste 6, que es Arulamaya entonces tienes que repartirte tú y ya, que vas a ir robando y no tienes nada de coste 1 pues entonces sigues jugando en torno a ello tengo una carta de coste 2, que es una de las mejores cartas que puedo tener así que la voy jugando lo juego a él, es un 2-2 que me viene gratuito en este caso es un golem, pero me da igual en el mazo que tengo si es un golem o es un zombie lo que pasa es que él tiene que gastar recursos ahora, yo voy primero, por lo tanto, los magos estos me van a acabar sobrando tengo bastantes cartas que se aprovechan de las evoluciones entonces el mago este, como un pararrayos, viene muy bien y si no, pues mira, la voy rascando de 2 en 2 le acaba de tocar el artefacto del fénix eso no es del todo bueno para él yo viendo que es un mazo que se parece que va a ser de Lingward porque esas cartas, lo de tesoros para Lingward voy a intentar ir lo más rápido que pueda a su cabeza aquí hace una jugada muy buena porque le evoluciona a ella y en lugar de ir a por el golem me mata al mago porque ahora sería mi turno de evolución y lo aprovecharía muchísimo ¿qué pasa? que a mí me da igual todo eso porque tengo la runa lacerante en la mano y no tengo nada que evolucionar tampoco tengo prisa me puedo guardar esa evolución más adelante la juego de coste íntegro y de pego de 4 a la cara él tiene que seguir gastando recursos porque es un mazo de Lingward es un mazo de control y aquí hace una jugada que a mí pues me podría llegar a molestar si no fuera porque mi mazo está dedicado a cosas como esta Arulamaya para recordaros, Arulamaya tiene que cuando la evolucionas o cuando la juegas al final de cada turno tuyo si tienes menos de 6 cartas te pone hasta 6 cartas en la mano y si no, pues te hace carga mágica mi mazo no tiene nada de carga mágica simplemente tiene costes muy bajos por lo que voy a gastar muchas cartas constantemente y ella pues es un 7-5 evolucionado que por eso las evoluciones vienen bastante bien en ella él tiene que gastar recursos para poder matármelo es un mazo de Lingward como ya se ha visto a la legua entonces tiene que hacer este tipo de cosas para mantenerse en juego yo no tengo prisa ninguna un Levi sin rito de tierra porque no tiene nada que limpiar en la mesa y sigo picándole la cara se va a curar ahora de 4 eso es un problema para mi porque le aleja de la muerte esto es como un mazo de venganza de vampírico cada cura que se tomen los rivales es un problema para mi jugabilidad aquí me sorprendió bastante porque que lleve a la ama de dragones a la PDK pues como que es un tanto raro teniendo en cuenta que parece que es un mazo de Lingward pero no pasa nada porque solo tiene 3 de culo y a mi eso ni fun ni fa estoy en turno 8 pero el ha hecho que todo lo que yo tengo cueste la mitad eso viene de perlas cuando tu mazo lo que más cuesta es coste 6 así que vamos a robar tenemos todo el tiempo del mundo se la voy a exiliar porque no quiero que tenga un gol en 2-2 ahí en juego y vamos a seguir jugando alrededor de esto tengo ahora mismo 7 daños en la mesa que tiene que limpiar o jugarse ahora mismo un Lingward e intentar ir el agresivo tiene 12 vidas por lo tanto se lo podría llegar a permitir y hace lo que yo pensaba Lingward negro es un mazo de Lingward pero de mil pares y aquí ya es el final de la partida el final de la partida ¿por qué? pues porque como podéis apreciar ahora mismo yo ya tengo la partida ganada tengo al guerrero legendario que va a pegar 2 veces ya son 4 daños 5 de ella ya son 9 y tengo aquí daños directos pero quiero hacerlo de otra manera para que se pueda ver todo el material que podría desplegar no es BM del todo porque le sigo matando íntegramente pero sí es un poquito BM y no soy un jugador de BM pero hay que reconocerlo se la hice 3 de daño con eso doble con esto y 3 daños a la cara ya ya eso más la runa la delante ya hasta gana la partida es un mazo muy pero que muy bueno para ganar en contra mazos de estos de mucho bicherío mazos en los que veamos capacidades del rival de intentar levantarse y es tanto control porque tienes las petrificar que son muy importantes tienes también otras mecánicas como para recuperarte la mano con cosas de coste bajo y ahora os lo voy a mostrar el mazo en sí mismo como habéis visto en el Grand Prix no me ha salido del todo bien pero aún así ganas alguna que otra partida y hay que reconocer que está bastante bien no le he puesto fundas y eso es un error por mi parte la verdad tengo que hacerlo y aquí está el mazo ¿por qué digo que es un mazo muy extraño? ¿por qué? porque tiene mucho rito de tierra como podéis ver aquí tengo 8 cartas de coste 1 es una verdadera burrada es asegurarte prácticamente jugar en los turnos iniciales porque 8 y 12 es un volumen descomunal es la mitad del mazo de coste 2 o menos ¿y de qué es ese coste? pues tenemos la fundidora de chatarra que nos pone un bicho 0-2 o un muro cosa que se aplica al tema de los controles el caldero de la bruja que junto con el telescopio es una jugada brutal en turno 1 y 2 porque robas una brutalidad y estás jugando todo el tiempo ritos de tierra ¿por qué digo jugar todo el tiempo ritos de tierra? porque tienes también a Cal Cal es un bicho 2-3 por coste 3 que ya solo entrar él te pone una esencia de tierra y su pasiva es que cada vez que entra una esencia de tierra en juego te cura de 1 así que por coste 3 te estás curando de 1 con un bicho 2-3 y si encima tienes otros ritos de tierra jugables ese turno como todos estos que tenemos aquí o estos de aquí pues te irías curando una y otra vez una y otra vez ¿qué más tenemos con este mazo? tenemos un guerrero legendario que es un pararrayos no es la carta esencial del mazo y muy pocas veces vas a poder utilizarla al 100% como pasa siempre con el guerrero legendario pero ¿qué nos pasa con este hombre? pues que aparte de ser un pararrayos nos ayudaría a tener una un ataque una amenaza en turnos iniciales puesto que como podéis ver aquí si juegas un amuleto cosa que nos sobran adquiere vestida equivalente a una evolución en turnos iniciales solo que pasa que es con 2 de ataque nos ayuda a limpiar a cosas o a bajarles de vida y tenemos que si jugamos hechizos también tiene golpe letal cosa que tenemos runa lacerante petrificar y todo lo demás para poder hacer el golpe letal y también tenemos que si evolucionamos a un aliado como habéis visto gana doble ataque eso nos puede ayudar también para finiquetar pero ¿por qué no tengo más copias? porque no es lo importante del mazo lo importante del mazo es daño directo a la cara ¿y cómo lo conseguimos? pues con Levi Levi recordar es una carta que al evolucionarla nos proporciona este hechizo que es por coste 1 3 de daño donde nosotros querramos y eso es por el cual las evoluciones son importantes guardarlas por cartas como esta y también por la arulamaya que está muy bien que la tengamos para poder evolucionar a nosotros porque nos ayudaría a robar todas esas cartas y si nos sobra el mana porque estamos en un turno más allá del turno 6 poder jugar una de las cartas que hemos robado que siempre nos puede ser bastante útil ¿qué más cosas tenemos en este mazo? pues tenemos a Cagliostro Cagliostro es una carta que se ha incorporado a la nueva con la nueva expansión de Gran Blue Fantasy que por coste 4 es un 4 de ataque y 3 de defensa que nos pone un reto de tierra una esencia de tierra y si lo jugamos por aumento nos devuelve una evolución estuve pensando en meter el hechizo que también devuelve evoluciones por coste 4 pero creo que se me iba un poquito de las manos aunque gasto mucho del mazo para poder jugarlo por su doble función sin embargo creo que está bastante bien jugar más Cagliostro y no tanto depender de las evoluciones por eso solo tengo un mago levy un mago viejo porque esta no la va a devolver y tampoco tenemos grandes consumidores la evolución de ella que hace gastando un reto de tierra nos da Alts Magna Alts Magna es un hechizo muy bueno porque es como la bola de fuego del abuelito pero que cuesta 2 ¿qué pasa? que al evolucionarla ella nos devuelve 2 de maná así que no sería gratuito en el turno que la hemos evolucionado a ella pero que además tiene de aumento 4 que podríamos curarnos 3 de vida esto junto con Cal nos hace que nuestro mazo aparte de ser un mazo de control porque controlamos mucho la mesa del rival también tengamos modos de levantarnos la vida bastantes considerables si estás jugando contra mazos que son de ir toda la cara como imperial o vampírico o cosas por el estilo y tus amuletos no son importantes a la hora de protegerlos contra mazos como vampírico que tienen a esmeralda que en turno 7 siempre es un problema y es por lo cual ahora mismo en ilimitado no estoy jugando tanto a clerical ya que se están yendo a vampírico y se están yendo al deshift de runico entonces como que no me compensa ¿qué más tenemos de daño a la cara? pues el golem de la ureola este golem si tenemos un reto de tierra en juego aplica 3 de daño donde nosotros querramos esto nos ayuda a que hagamos 3 de daño más pero si queremos daño masivo tenemos al gran mago levy que hace lo mismo que el otro solo que hace 3 de daño si no tenemos reto de tierra y si tenemos un reto de tierra hace 3 de daño a todos los rivales haciendo una gran limpieza de dobleadas perfecto para enfrentarte al negromante que está tier 1 en ilimitado como también para pulirte a imperial si es que te encuentras alguno y cosas por el estilo tenemos también daño a la cara con la runa lacerante que por coste 4 hace 2 de daño a un combatiente y de rebote 2 al rival lo que pasa es que tiene que haber un combatiente para poder utilizarlo es la única pega pero si la evolucionas a un combatiente con esta carta en la mano baja su coste a 2 y aquí está un combo muy bueno que es el levy mago anciano en turno 5 lo evolucionas a él ganas la bola de fuego y usas la bola de fuego y la runa lacerante en el mismo turno eso es un burst descomunal y si has tenido el mago levy en la mesa antes pues entonces pegarías de 4 con el mago levy de 3 con la bola de fuego y otros 2 con la runa lacerante haciendo todo esto 2 de daño a un combatiente en la mesa que tenemos también para controlar pues tenemos la petrificación petrificación para los que seáis nuevos en el juego con esto de la rotación ilimitado por separado seguramente no lo conozcáis porque es una carta que es exclusiva de ilimitado y es muy buena porque si no tienes rito de tierra conviertes lo que tú quieras delante tuya en un golem de arcilla que es un 2-2 pero si tienes un rito de tierra como habéis visto bastante fácil lo exiliamos exiliamos a algo del rival esto es perfecto para cargarte amuletos ¿por qué? porque tenemos aquí la petrificación por coste 3 y todo esto de aquí cuesta 2 o menos por lo que por coste 5 estaríamos exiliando lo que querramos al mismo tiempo que hemos jugado ritos de tierra ¿y qué presencia tienes en turnos iniciales con este mazo? aparte de tener el guerrero legendario tenemos al mago del ilusionista que ha vuelto de su nerfeo siendo un 2-2 en lugar del 2-1 en el que lo habían convertido porque estaba muy roto y ahora vuelve a estar roto ¿por qué? porque si tienes ritos de tierra disponibles en lugar de morir resucita gastándote uno de ellos por lo que cada amuleto que tengas en juego que pueda aplicarse en un rito de tierra él tiene una vida extra a no ser que sea exiliado y esto es un dolor de muelas descomunal para todos los mazos en los que tienen que aguantarse un poquito las vidas que sufren porque saben que este les va a molestar durante toda la partida y este es el mazo como habéis visto en la partida es un mazo bastante equilibrado al que se le puede sacar muchísimo partido y espero que os ayude a subir rango en lo que es el ladder delimitado aparte como habéis visto no es muy caro porque estamos hablando de un mazo que tiene ¿cuántas legendarias? cuatro legendarias vale que tres de ellas son de la nueva que es Arulamaya y tendréis que craftearoslas si es que no tenéis la suerte de que os toque pero por ejemplo el guerrero legendario no es necesario es una carta para baitear para tener un pequeño extra en momentos apropiados de la partida en los que se se unan los astros que está bien es mucho mejor que los palarrayos de otro de otro tipo pero tampoco está innecesario y podéis rellenar este coste de mana en otra cosa vale que aquí ahora mismo pues viendo el mazo como está pues yo metería una cagliostro si no lo tenéis a él pero tampoco tampoco os teguéis mucho por ello y eso sí si queréis rellenar ese esa carta que os quitarí quitándose el guerrero legendario no metáis la tercera de esta porque es un grave error ya que esta carta ya te roba cartas y estamos hablando de que tenemos a Arrula Maya en el mazo con este mazo es muy fácil de que te acerques a tener 10 cartas en el mazo ya que no pararás de robar en toda la partida tienes costes muy bajos y siempre que tengas menos de 6 cartas o la evolución de esa Arrula Maya pues entonces robarás hasta tener 6 cartas y eso es un robo muy muy bestia por eso mismo tengo solo 2 copias e incluso he pensado en quitarla completamente y meter el amuleto que hace daño a los rivales pero no me he decidido todavía y estoy testeándolo y por ahora me sale bastante bien menos en el Grand Prix y nada hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado no he subido muchos videos últimamente porque en el trabajo estamos ahora mismo dándolo todo porque se acercan las vacaciones mucha gente ya está de vacaciones y tenemos que cubrirnos la tarea de 2 o de 3 personas uno solo entonces tenemos que prepararnos y al mismo tiempo tenemos que trabajar y estamos a full entre eso y que estos dos últimos días estuve pensando en subir video pero me encontré fatal preferí intentar así desde la cama como podía hacer el Grand Prix sin éxito y intentar pues pensar otros mazos ya que no me veía con capacidad para traeros un video con una voz que se pudiera entender y espero que os haya gustado como ya he dicho espero vuestras reacciones y vuestros comentarios en la caja de comentarios la descripción de este mazo va a estar en el video así que podéis copiarlo fácilmente voy a ponerlo en el portal para que no haya problemas a la hora de que se vaya el código al infinito y más allá nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra chau